El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio del 89 se inició en varios países y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100. Se trata de un día simbólico para la lectura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Drom, Haldor Laxnet, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth. El Día Internacional del Libro se creó en honor de estos autores fallecidos. Precisamente en tan señalada fecha la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva que dirige la Edil Alba Jiménez, debido a que la situación sanitaria actual no permite las actividades que se realizan de manera habitual con motivo del Día del Libro, hoy viernes 23 de abril celebra una serie de iniciativas culturales relacionadas con este ámbito. De esta manera la Escuela Municipal de Teatro ha preparado una pequeña obra bajo el nombre Los cuentos de Daniela que ha sido dirigida por Inés Gandiaga, puesta en escena por los alumnos de esta escuela y grabada y editada por los profesionales de la radiotelevisión de Manilva. Esta obra ha sido enviada junto a un cuadernillo de actividades a los tres colegios de la localidad para conmemorar el Día del Libro. La obra también podrán verla en un programa especial que emitirá hoy viernes a partir de las 7 de la tarde a través de sus redes sociales Radio Televisión Manilva. Dentro de este espacio contaremos con la Delegada de Cultura Alba Jiménez, con el escritor residente en nuestra localidad Juan Emilio Ríos y con la propia Inés Gandiaga, directora de la obra. Por otra parte la Edil de Cultura ha querido que se promueva más que nunca la lectura, de ahí que todos los vecinos de la localidad puedan pasar hoy por las bibliotecas del municipio y sean socios o no, sacar un libro que habrán de devolver en el plazo de un mes.